Sí, yo también me voy a Andorra, ¿qué pasa? Andorra, el país de moda, todo el mundo está hablando de Andorra y yo te voy a contar lo que ganan los youtubers que se van a Andorra No, 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 para nada Vamos a orientarlo a nuestro canal y lo que te voy a contar es qué es lo que está ocurriendo para que Andorra se convierta en el Silicon Valley de Europa ¡Comenzamos! Bueno, al margen de todas las noticias en las que estamos oyendo de que todos los youtubers se están yendo a Andorra en Andorra también existe muchísima gente que se dedica al marketing digital agencias de marketing, agencias de programación, infoproductores por supuestísimo y grandes deportistas de élite que llevan viviendo allí numerosos años De hecho, se puede ir allí cualquier persona que se dedique a un negocio que se pueda deslocalizar de una situación física o de un país en concreto Como no, todos los que nos dedicamos a la tecnología tenemos en cierta manera esa virtud de poder dedicarnos a lo que nos gusta desde cualquier país del mundo Bueno, gracias a todos los vídeos y todo el ruido que hay sobre Andorra me he informado un poco y voy a dejarte claro ciertos puntos que tienes que tener en cuenta si quieres dedicarte a lo que a nosotros nos gusta la tecnología desde Andorra Bueno, el primer punto que vamos a tratar es qué tienes que tener en cuenta si te quieres deslocalizar y quieres irte a vivir a Andorra las diferentes formas que vamos a ver para poder llegar a ser residente de Andorrano y ser un miembro más del país La primera forma y la más sencilla de todas si quieres irte a vivir a Andorra es ser asalariado de una empresa que esté constituida y que tenga ya su residencia fiscal en Andorra es decir, irte para trabajar para alguien Esta sería la forma más sencilla ya que la empresa se dedica a hacer todo el papeleo y tú lo único que tienes que hacer es tu traslado de domicilio irte allá a trabajar y ya en teoría puedes ser residente de Andorra sin ningún tipo de problema La segunda forma que no te da derecho a trabajar sería lo que puede ser un residente pasivo para eso te obligan a hacer una inversión de unos 400.000 euros que normalmente la gente lo suele hacer en bienes inmuebles o en fondos de inversión y de esa manera también podrías ser residente de Andorrano Y la tercera forma que es la que suelen hacer todos estos emprendedores del sector digital o de YouTube o de cualquier ámbito es constituir una empresa o lo que viene siendo una sociedad de responsabilidad limitada que al igual que aquí en España lo único que te exigen es un capital de 3.000 euros y que el domicilio fiscal esté allí pero aquí hay un requisito que aquí en España no se lleva y es que tienes que hacer un depósito de 15.000 euros ante la AFA de allí de Andorra y ese depósito no lo puedes tocar para nada y te lo devolverían en el caso de que te volvieras a tu país de origen es decir, que es un depósito de dinero que vas a hacer allí que no vas a tener disponibilidad de poder utilizarlo con lo cual estás perdiendo el coste de oportunidad de poder sacar los rendimientos a ese depósito y que solamente te devolverían en el caso de que quisieras volver a tu país de origen Este requisito lleva bastante poco tiempo los primeros youtubers que se fueron a vivir a Andorra los primeros agentes del sector tecnológico no tuvieron que aceptar ese depósito pero ahora es un requisito que está impuesto y cada persona que se quiera ir allí a constituir su empresa tiene que hacer ese depósito ante la AFA con lo cual es un escollo un poco pequeño pero bueno, es un escollo para la persona que todavía no lo tiene muy claro y quiere irse a vivir allí Otro de los requisitos que tienes que tener, que tienes que tener muchísimo en cuenta es que tienes que vivir por lo menos 184 días allí en Andorra si no, no eres residente allí, con lo cual no podrías tributar allí y tendrías que tributar en la residencia donde pasara esa cantidad de días al año en este caso, seguramente España Bien, visto los requisitos que tienes que tomar a la hora de querer irte a residir a Andorra vamos a ver que Andorra ya no es todo oro lo que parece es decir, ya no es lo que se viene siendo un paraíso fiscal Hace unos años existía lo que se denominaba el secreto bancario ¿Y esto qué era? Que tú podías tener una cuenta bancaria en Andorra con fondos, los fondos que tú quisieras y para el banco tú eras simplemente un número Del banco para adentro sí tenían tus datos de titular, obviamente pero si de alguna forma había algún tipo de requerimiento fiscal de otro país a Andorra Andorra no estaba obligado a decir qué cantidad de tributo, qué cantidad de dinero tenías tú en ese banco ya que existía lo que se denominaba el secreto bancario y no estaban obligados a comunicar ese tipo de datos con los diferentes países que lo solicitaban Esto está claro que propiciaba que políticos y corruptos llevaran allí a Andorra su dinero porque si de alguna manera lo pillaban de alguna forma no podían echarle mano a ese dinero por el secreto bancario que existía como suele pasar en casi todos los paraísos fiscales Pues bien, desde el 2012 ya no existe secreto bancario con lo cual el dinero que tú tengas en ese país es públicamente, tiene que estar público para los diferentes países y si existe algún requerimiento penal o judicial de alguno de los otros países están obligados a ceder esa información Otra cosa que tenemos que tener en cuenta de que ya no es un paraíso fiscal es que desde 2014, bueno, anterior a 2014 no existía lo que era el IRPF el Impuesto de Renta de las Personas Físicas pero desde 2014 sí se ha establecido Obviamente sigue habiendo unos baremos mucho más pequeños que los que hay en España pero desde 2014 sí existe el IRPF De hecho, a día de hoy, según todo lo que he estado leyendo y todo lo que me he estado informando hay unas políticas a la hora de demostrar de dónde vienen los ingresos bastante más eficaces que las que hay aquí en España y cuando tú vas a llevar dinero allí te hacen un seguimiento y te hacen un estudio para ver de dónde provienen esos bienes ya si bien si vas a comprar una casa o quieres pedir un crédito hipotecario o cualquier tipo de gestión financiera te van a hacer un seguimiento para ver de dónde vienen esos bienes sobre todo para evitar el blanqueo de capitales Bueno, no es un paraíso fiscal pero si comparamos las condiciones que tiene Andorra con los que tenemos aquí en España obviamente son mucho mejores para lo que son las empresas y las personas que se dedican a trabajar allí De hecho, el IVA en nuestro caso sigue siendo el 21% y ahí es del 4,5% Otra gran diferencia es el impuesto de sociedades es decir, cuando una empresa saca los resultados y a los ingresos le quita los gastos es decir, queda lo que es el beneficio allí solamente tributa por el 10% del beneficio declarado Y en cuanto al IRPF, los 24.000 euros primeros que gana una persona anualmente están totalmente exentos de IRPF con lo cual es una verdadera pasada Pues bien, el título de este vídeo dice que Andorra quiere ser llegar a ser el Silicon Valley de Europa y os voy a contar qué es lo que están haciendo para apoyar que eso ocurra Por supuestísimo, el traslado de la cantidad de agencias de marketing digital que están migrando a irse a Andorra de infoproductoras y de todas las empresas que tienen que ver al fin y al cabo con la tecnología está haciendo que allí haya un núcleo de empresas que se dediquen al mismo sector con lo cual existe muchísima sinergia entre una y otra Todo este tipo de negocios que tienen que ver con la tecnología al fin y al cabo siempre van a necesitar de mano de obra de técnicos especiales es decir, de lo que viene siendo ingenieros informáticos y es de lo que más escasea allí es decir, allí hay muchísima gente profesional de muchísimo sector pero escasea muchísimo lo que son ingenieros informáticos y programadores Por eso, una de las condiciones especiales que estaba poniendo el estado andorrano para que los informáticos no duden a la hora de irse para allá es que vimos que uno de los requisitos que había para poder montar tu empresa allí era hacer un depósito de 15.000 euros pues bien, si eres ingeniero informático programador o eres programador pero tienes algún título que realmente demuestre que tienes esos conocimientos estás totalmente exento de esos 15.000 euros con lo cual es un beneficio para los de nuestro sector si quieres migrar allí Esto quiere decir que cualquier programador que o bien se dedique a programar, al diseño web al desarrollo de aplicaciones que quiera irse allí a trabajar va a poder constituirse como autónomo no va a tener que hacer el depósito de esos 15.000 euros no va a tener que montar ni siquiera una SL y va a poder trabajar y va a poder ser residente de Andorra sin todo el papeleo que tiene que ver todos los otros tipos de profesiones Bueno, dicho lo siguiente voy a dar bajo mi punto de vista los beneficios y los contras que tiene de poder deslocalizar tu trabajo e irte a Andorra Vamos a partir primero de los beneficios y obviamente la rentabilidad a la hora de montar tu negocio está más que demostrada Otra de las cosas, otro de los puntos fuertes que dicen de Andorra es que es una ciudad muy segura y que allí la verdad se vive bastante bien y con bastante seguridad Uno de los requisitos también que ponen para que la gente pueda irse allí a vivir es que no tengan antecedentes penales con lo cual, quieras que no estás haciendo un pequeño cribado de personas que son las que al final van a vivir al lado tuyo Al igual que pasó en Silicon Valley al estar emigrando este tipo de empresas que al fin y al cabo se relacionan una entre otras es indiscutible que al final allí hay muchísimo mundillo del mundo tecnológico y al final, como hemos comentado anteriormente las sinergias son inevitables con lo cual, cualquier persona que se dedique al sector digital va a encontrar allí a muchísima gente que tenga las mismas preocupaciones, los mismos problemas y al final aprenden unos de otros Otro punto a favor, la naturaleza Si te gusta la naturaleza y la montaña allí vas a tener de sobra De hecho, son muchísimos los ciclistas profesionales que viven allí porque tienen muchísimas montañas para poder entrenar viven en altura y aunque el clima no es que sea lo más apacible para poder salir en bicicleta hacen que tengan cualquier tipo de ruta y al fin y al cabo hay muchísimos ciclistas que tienen allí como su punto de... su vivienda habitual Contra de Andorra Para mí, por ejemplo, sería el clima es decir, yo estoy acostumbrado a vivir en la costa del sol y para mí, tantos días de lluvia, de nublado e incluso de nieve la verdad que no... pues con mi punto de vista, no sería muy agradable todo el año con esa temperatura Luego, otro punto en contra dicen que los andorranos son bastante cerrados y sobre todo cuando están viendo que está llegando tanta gente de fuera más cerrados son todavía Al fin y al cabo, ellos viven allí desde siempre y lo que están viendo es que está llegando un montón de gente de numerosos países, de numerosas localizaciones y al final están como, entre comillas, invadiendo y dicen encima que tienen un carisma un poco cerrado con lo cual también puede ser un punto en contra Bueno, al llegar este tipo de gente dicen también que los alquileres son bastante elevados y esto al fin y al cabo es la oferta y demanda Al final Andorra es muy pequeño hay muy pocas viviendas, muy pocos pisos, muy pocas casas y el precio del metro cuadrado dicen que está subiendo estratosféricamente y eso pasó justamente con Silicon Valley en San Francisco Bueno, ya te he presentado lo que son los pros, lo que son los contras y ahora te voy a dar lo que para mí es mi opinión La verdad que es un tema bastante delicado porque no sé hasta qué punto podemos tener el derecho a juzgar a alguien si se quiere vivir a otro país ya que, por lo menos bajo mi punto de vista, yo no lo haría que es más, vamos, que lo ves bien moralmente o lo ves mal eso ya lo dejo bajo tu opinión pero por lo menos yo no voy a ser el que lo juzgue Si lo juzgara, tendría que juzgar también a tantos compañeros del metal lo que vienen siendo informáticos que han tenido que irse a Alemania, a Inglaterra, a Francia a buscar un trabajo que esté mejor pagado que aquí en España y de la misma manera que si criticaría a uno tendría que criticar a otro porque al fin y al cabo cada uno va a buscar su beneficio y eso es inevitable Yo por lo menos no voy a criticarlos Tú ya haz lo que tú quieras pero eso es bajo mi punto de vista, mi opinión De hecho, el pobre del Rubius ha sufrido numerosos ataques de toda la comunidad por irse ahora a Andorra y realmente, yo no lo conozco obviamente pero bajo mi punto de vista el Rubius ya ha llegado un momento que se ha tenido que ir allí porque todos sus amigos vivían allí De hecho, creo que lleva ya unos 10-15 años aquí en España tributando y la verdad que tributando bastante bien porque esa persona ganará unos 4-5 millones de euros por lo menos al año así que bastante ha nutrido ya la arca española y yo creo que no tiene ninguna necesidad de irse y se ha ido más que nada porque todos sus amigos están allí pero bueno, el pobre como es normal tan mediático y tan conocido que al final le han caído palos por todo sitio y es inevitable Y nada más, hasta aquí el vídeo de Andorra te invito a que me dejes aquí en los comentarios tu opinión al respecto yo he intentado dejar la mía lo más clara posible también te he querido acercar un poco lo que viene siendo la gente de nuestro sector las ventajas e inconvenientes que puede tener a la hora de deslocalizarse y poder ir allí a trabajar tanto como allí como cualquier país al fin y al cabo tenemos la gran suerte de poder trabajar casi desde cualquier sitio pues nada, lo dicho que intenta dejarme aquí tus comentarios y abrimos un poco de debate si te ha gustado el vídeo como siempre digo dale a me gusta suscríbete aquí al botoncillo y si te gusta el contenido relacionado con la tecnología ya sabes que este es tu canal y nada más espero verte en el siguiente vídeo chao chao